Estamos en el Heraclio Tapia de Huánuco, León de Huánuco 0, Sporting, Cristal 1. Lobatón salió de la marca de Cardoso, Rengifo, la quería bajar Rengifo, Salas, Ross para presionar, Chávez, Salas, la pelota para Cardoso, la baja Cardoso, la va a pelear Pfeiffer y la ganó, y ahora va Chávez para colarse, Chávez para colarse, ¡Chávez! La ganó Araujo, la tiene Chávez, Peña que trata de tirar la diagonal, Chávez la asegura con Ninsunquina, no pasa la pelota por Carlos Segarra todavía en León, Cardoso de espaldas, Cardoso de espaldas, esto hace bien el paraguayo, la tiene Quina con espacio para tirar un buen centro, buen centro, buen centro, Casulo para sacarla, y a ver si se viene la contra, esto hace rápido, Cristal, Irven, Irven, habilitado, 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 está el segundo de Cheput, está el segundo de Cheput, se le quedó un poquito Cheput, Cheput, espera Ross, Cheput, Cheput. Es buena, ¿de quién? De Ávila es, ahí se queda. Y después eran cuatro contra dos, pero resuelve mal. Lobatón para recibir, Lobatón, Cheput, Lobatón la pide de nuevo, Lobatón la pide de nuevo, Lobatón que llega al área, aguantó bien Lobatón, sigue Lobatón, va Carlos Lobatón, el centro que viene, sacó Salas, aquí está el segundo, Rengifo está... Bandera, 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 dice que no Hernán. No, no, sí. Sí, 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 sí. A Ávila también llega, Cheput, la pelota para Ávila, 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 se fue alejando, Ávila tiró el taco, llegará Renzo, Cheput abajo a pelar una pelota, pero no la ganó, y se viene, deja seguir Gambetta, deja seguir, tiene la pelota, Cardoso, Cardoso para buscarla, Cardoso para buscarla, balón, todo balón. Lo anticipa Cardoso, con la rodilla, le da la cara, me parece. La tiene Salas, la pelota para que reciba por aquí, Víctor Peña, otra vez el Chicho Salas, Manco que trata de encontrar la posición por dentro, y aquí la encontró, y va Raymond, va Raymond, va Raymond, pasó Cazulo, el balón para Pfeiffer, ¡qué buena pelota! Le volvió a quedar Aquina, insiste, insiste León, lucha Aquina con Ávila, lucha Aquina, ganó Irven Ávila, la tiene Marcio Valverde, y esto hace rápido Cristal, y esto hace bien Cristal, y la tiene Rengifo, espera Ross abierto, espera Ross abierto, espera Ross abierto, asume riesgo en el fondo León, la pelota para Irven Ávila, la pie, Cheput, Ross por el otro lado, Ross por el otro lado, Renzo para meter esa pelota, Renzo para meter esa pelota, Renzo para darle con la coja, evitó el tiro de esquina Juan Flores, hasta el buen centro, buen centro, reclamaban una mano, pecho, dice Gambetta, qué partido, cambiando reclama penal ahí. Y ahora se viene la respuesta, se viene la respuesta de Cristal, se viene la respuesta de Cristal, pasó Lobatón, pasó Lobatón y Cheput, pasó Lobatón y Cheput, pasó Lobatón y Cheput, Ávila, Ávila, Cheput por el segundo, Cheput por el segundo, controló Juan Flores, qué partido tenemos, intenso, disputado en el Heracliotapia, Cazulo, Cazulo ahora para Lobatón, abrió bien para Ávila, que va a hacer la pausita para ver quién pasa, o el individual, no pasó Valverde, el individual, la pelota para Lobatón, qué bien la hermano, qué golazo, Ávila, qué golazo, golazo, Irbe Návila en el final de un muy buen primer tiempo, nos dice que estamos en Huánuco, León de Huánuco, cero, Sporting Cristal, dos, Neliño Quina, el balón, o Ninsun Quina, el centro que venía buscando a Cardoso, el rebote le va a quedar a Manco, Manco, para meterse, va Manco, para meterse, aquí está Peña, para buscar a Manco, la va a buscar Manco, y la ganó, tiene el descuento, tiene el descuento, Manco, Manco y el descuento, otra vez con los pies, apareció Erick Delgado, Manco que sigue, Manco, Manco, penal, cobró penal el árbitro, compró todito, Henry Gameta, se compró todo, compró todo, Henry Gameta, tiene la posibilidad del descuento, León de Huánuco, ahora qué mal parado estuvo en defensa Cristal, luego de esta, qué mal marcó Cristal, inteligente Manco, pero lo hace todo bien, yo creo que hubiese defendido al lado izquierdo, y después, y a ver esta, vamos a ver, le va a dar Carlos Segarra, para descontar, va Carlos Segarra, gol, 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 de León, de Huánuco, caliente, no, partido caliente, pero hay que ser frío, como le dicen, hay que ser frío, como Carlos Segarra, Carlos Segarra, no dice que tenemos partido, caliente va a quedar, Erick Guillermo, Carlos Segarra, no dice que tenemos partido en Huánuco, en 10 minutos del final, descuenta de penal, Carlos Segarra, penal, recontra, bien pateado, es recontra, gol, va a jugar Valverde, el cabezazo para que encuentre a Pfeiffer, el apoyo de Pfeiffer va a ser con Chávez, Chávez para darle, Chávez para darle, Chávez para darle, ¡Chávez! Uy, no, eso no puede ser, algo le cayó a Ariel, sí, sí lo vimos, inmediatamente, tonta la gente, inmediatamente se dejó caer, a María y Roja, a María y Roja, vamos a ver porque, para Delgado no creo, ¿no? A veces que hay tarjeta roja para él y Delgado, y a María para Carlos Segarra. Ahí, ahí está, ahí está, ahí está, estaba caliente por el penal, te dije. Todavía has comentado eso, Daniel, que yo creo que, Eric se quedó caliente, molesto por lo que le cayó de la tribuna. una cosa, que no se malentienda, mala gente, pésimo la gente. Que nada, que Carlos Segarra, me viene a provocar, pero, pero bueno, yo sé cómo juega él, al final, creo que, que en mí esto lo toqué, porque ni lo agarré, pero, en la cancha todos somos malos, y todos somos machivitos, afuera de la cancha no. Ofuscado, Erick Delgado. Carlos Segarra, también llega Araujo, se pelea intensamente Araujo, llega Vilches para sacarla, y a ver si genera una contra, Cristala tiene de Yair Reyes, salió bien para Cheput, y pasó Ross, y pasó Ross, y pasó Ross, y pasó Ross, la tiene Renzo, Renzo, Renzo para Cheput, 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 ¡Rol! ¡Gol! 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 ¡Sporting Cristal! Si usted quiere ver cómo se arma una contra, mire este gol, de una pelota en el área de León, la salida rápida de De Yair, De Yair conectó con Cheput, Cheput la trasladó, él la movió, él la manejó, Ross le marcó el pase, y definió Junior Ross, qué buena contra, Cristal con uno menos, dos dice que tenemos partido, partidazo en Huánuco, León de Huánuco, uno, Sporting Cristal, tres, en el área se agarra, el centro que viene, ay, qué cerca estuvo, el descuento, de Carlos Segarra, el que la recoge es Manco, con la marca de Junior Ross, Manco, Manco, el apoyo va a ser hacia adentro, no pudo Chávez, Rengifo que pelea, no hay nada, caía Rengifo que está dando una mano atrás, Johan Vázquez para volverla a tirar, la volvieron a tirar, pelota arriba, le va a quedar a Pfeiffer para girar, Pfeiffer, aquí está el descuento, Chávez, Chávez, gol, gol, de León de Huánuco, buena pelota de Pfeiffer ahí en el área, tenemos partido desde que comenzó, definió el lateral, definió Ninsum Kina, el ex de Sporting Cristal, mire el reloj, el maño, falta todavía nueve, diez, once o doce, descuenta Ninsum Kina, pelota en el área, buena asistencia de Pfeiffer, la definición con la coja de Kina, ahora estamos en el Heraclio Tapia, León de Huánuco, dos Sporting Cristal, tres, Tiene que ver el banco, tiene que ver el banco de Cristal como, como está, como lo vive todo de pie, en el banco de Cristal, esperando que acabe el partido, Chiquito Flores acaba de subir al área contraria, subió Juan Flores para buscar el centro, le va a dar un zurdo, le va a dar un zurdo en León, en una de las últimas en el área, Juan Flores, el centro que viene, la peinaron, Flores, palo, hay que decirle a Chiquito que los palos son así, a veces juegan para los arqueros, a veces salvan a los arqueros, otra vez la pelota y se viene la contra, que final tenemos, y va Junior Ro, Flores a mitad de camino, y va Junior Ro para terminarlo, va Junior Ro, Junior Ro, Junior Ro, Junior Ro, Junior Ro, la pelota afuera, qué partido, qué partido, qué partido, qué final tenemos, Flavio, bien jugado, buenos goles, y vamos a ver, acá la tuvo para, para meter ahí, tres jugadores de León, y el rebote pasa entre Cambindo, y Johan Vázquez, cara de sazón, sacó Araujo, sacó Araujo, mira su reloj Gambetta, ha pitado Henry Gambetta, final del mejor partido del campeonato hasta el momento, final en Guánuco, partido caliente, partido con penales, partido con expulsados, partidos que tuvo de todo.